Otra noticia que leí esta mañana y me puso muy contento para contársela a la audiencia es que esta mañana SpaceX tuvo otro exitoso lanzamiento, se llama el cohete Falcon 9 y ¿cuál es la misión de este cohete? Pues simplemente va a lanzar 60 satélites en una misión llamada Starlink y lo que va a ser prácticamente darle internet a esas regiones del mundo, Ana, que padecen del acceso al internet, o sea que no tienen el acceso desafortunadamente por diferentes razones. Entonces los lugares más remotos ya comenzarán a tener internet gracias a esta maravillosa misión que ha hecho SpaceX, así que es otro gran proyecto de la NASA privatizada, como bien hemos dicho aquí anteriormente. La verdad que ojalá que llegue el día en que absolutamente cada rincón del planeta tenga el acceso al internet, hemos visto que ahora que hay tantos jovencitos estudiando desde la casa, vimos esas historias que de repente los chavitos se van afuera de un Starbucks, una cosa así para poder tener Wi-Fi, para poder estudiar, que me parece algo increíble que en estos tiempos todavía no tenga absolutamente todo el mundo el internet, así que ojalá que esta misión sea exitosa.